Dice, halla la masa de un coche que va por un autopista a una velocidad constante de 108 km por hora. Eso ya sabemos que es 30 metros por segundo, ¿no? Sabiendo que su energía a dicha velocidad es de 675 kJ. Entonces la energía que tiene el coche en la carretera es cinética. O sea que me están diciendo que la energía cinética del coche es 675.000. Julio. Energía cinética es igual a un medio de la masa que no la hace por la velocidad al cuadrado. Y ya está, despejo la masa de ahí y me queda. El 2 pasa multiplicando y 30 al cuadrado que es 900 dividiendo. Y calculadora al canto. ¿De qué? ¿De qué? En un momento su energía es de 4.000. Pero eso todavía no lo hemos hecho. Nos estamos despejando la masa nada más. ¿Vale? 1.500 kilos. ¿Ahora qué? ¿Esto está enterado? Ahora te dicen. En un momento su energía disminuye a 468.75 kJ. ¿Qué velocidad lleva? Pues sabiendo ya que la masa es 1.500, me da la energía. Que son 468.750 kJ. Me da la energía y teniendo la masa que ya la tengo, que la calculé en el apartado anterior, saco la velocidad. ¿En qué velocidad tiene que tener? Para tener esa energía. El 2 pasa multiplicando. Y el 1.500 pasa dividiendo. Me queda 625 igual a V cuadrado. Y V sería la raíz de 625, que es 25 metros por segundo. Disminuye la velocidad, pierde energía.